Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez. Durante la inauguración de la segunda etapa de la ampliación y rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Suchiapa, el gobernador Rutilio Escandón Cadena sostuvo que su gobierno invierte en este tipo de obras prioritarias y con alto sentido social, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del derecho humano de acceso al agua potable, lo que contribuye al bienestar y abona a una mejor salud pública y al cuidado del medio ambiente. Más del 70% de todas las solicitudes de asilo en México se presentan en Chiapas. En el 2021, más de 131.000 personas solicitaron asilo en México, 220% más que en 2020, reporta la Oficina del Arte Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. Es por ello que desarrollan el programa de reubicación e integración local, ayuda a la población refugiada y solicitante de asilo a trasladarse voluntariamente e integrarse en ciudades del centro y norte del país, donde existe oferta laboral, de vivienda y educación. Hasta el momento van 20.000 reubicaciones. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros alertó sobre la suplantación de nombres comerciales de empresas financieras. Advierten sobre estafadores en la zona metropolitana de Chiapas. Una víctima descubrió que sus datos fueron robados a través de Facebook, ya que sin haber solicitado algún crédito, le llegaron documentos de cobro. Gilberto Ríos Cáceres, director del Fomento Autonómico, informó que en los próximos 30 y 31 de mayo, el Servicio de Protección Federal ofertará 8.000 vacantes para Chiapas. El edificio del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez será la sede del proceso de refugnamiento. El Servicio Federal es una institución de seguridad que tiene a su cargo la prestación de servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Miles de chiapanecas y chiapanecos se activaron de manera simultánea este miércoles 25 de mayo en unidades deportivas, parques públicos y áreas al aire libre de 20 municipios de la entidad, como parte del Día Internacional del Desafío 2022. El deporte que encabeza Tania Robles Velázquez se unió a esta campaña que se celebra a nivel mundial con el propósito de incentivar la práctica regular de la actividad física. Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez.